Buenos días, ¿qué tal están? Hoy es viernes 19 de mayo y estas son las noticias del día de hoy. Las noticias de ABC. Comenzamos nuestro repaso con el anuncio que daba ayer Rafa Nadal. Mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedir uno de los torneos que me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años. El tenista comunicaba que según tiene previsto, la temporada que viene será su última sobre las pistas de tenis. Lo dijo en una rueda de prensa que dio en Manacor en la tarde de ayer. Nadal anunciaba que no se encuentra en condiciones físicas para jugar los próximos seis meses de la temporada. Quiere recuperar su forma con el fin de estar preparado para el año que viene que tiene intención de que sea su último. Pues han sido años, estos últimos sobre todo después de la pandemia, han sido años realmente difíciles. Me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos, sobre todo por culpa del físico que ha ido encadenando lesión tras lesión. Y eso pues al final se traslada cuando uno no puede hacer una parte de su vida con felicidad, se traslada también al terreno personal. Y en ese sentido pues han sido años más bien complicados, aunque lo enmascaran creo que bastantes victorias importantes. Pero la realidad es otra del día a día, por eso hay que poner un punto y aparte. Y en ese sentido es lo que hago. La lesión en el psoas ilíaco de la cadera que atraviesa el tenista mallorquín lo tiene alejado de las pistas de tenis desde el pasado 18 de enero, cuando tuvo que retirarse del abierto de Australia. La decisión del Balear implica perderse la cita de Roland Garros, competición de la que acumula 14 títulos y a la que no falta desde su debut en el año 2005. También se perderá Wimbledon y el US Open. Rafa no ha querido poner una fecha de regreso, aunque espera poder llegar para competir en la Copa Davis a finales de año. El tenista quiere estar preparado para 2024, cuando puede darse la retirada final de las pistas y poner fin a su exitosa carrera en el mundo del tenis. Y ahora nos metemos en materia electoral para hablar de los últimos sondeos. Según avanza la última encuesta de GAT3 realizada para ABC, el Partido Socialista de Cataluña, liderado por Jaume Colboni, ganaría en el Ayuntamiento de Barcelona, quedando solo un punto y medio por encima de los comunes de Ada Colau y tres del candidato de Junts, Xavier Trias. Por su parte, Esquerra Republicana de Cataluña caería hasta la cuarta plaza, experimentando una bajada en votos con respecto a los anteriores comicios. Según esta misma encuesta, Vox lograría entrar en el Ayuntamiento de la capital catalana, aunque por detrás del PP, que duplicaría los resultados obtenidos en 2019, llegando a alcanzar los cuatro concejales. Y de Cataluña nos vamos a Extremadura. Allí, el Partido Popular lograría ganar tanto en Cáceres como Badajoz, pudiendo llegar a gobernar en ambas ciudades, donde obtendría entre 12 y 13 concejales en cada una. Por su parte, el PSOE mantiene resultados similares a los anteriores comicios, con la diferencia de que la ausencia de ciudadanos augura una menor fragmentación de la derecha, haciendo más difícil que la izquierda llegue al poder en esta zona. Y ahora nos sumergimos en las páginas de cultura, porque el mayor proyecto de escaneado submarino que se conoce, permite seguir desvelando los secretos del barco más famoso de la historia, el RMS Titanic. A través de un proyecto de captura 3D desarrollado por la compañía Magellan y la productora Atlantic Productions, un equipo científico ha logrado cartografiar el Titanic al completo. Lo que se ha hecho es crear un gemelo digital, según explica la compañía, que logra mostrar un nivel de detalle del transatlántico nunca visto antes. Esto se ha hecho a través de 715.000 imágenes fijas que se realizaron durante una expedición el verano pasado en el Atlántico Norte. Con estas instantáneas, se pueden percibir detalles que se desconocían en el pecio y sus alrededores. Los estudios podrían dar pistas de las causas del hundimiento del barco durante su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York en abril de 1912 y que dejó un total de 1.500 muertos. Con estos datos, los ingenieros podrán conocer más sobre la mecánica que hay detrás del naufragio del famoso Titanic. Y para finalizar, en nuestras páginas de Sociedad pueden leer una historia escrita por nuestra compañera Miriam Villamediana. En ella se cuenta la situación que atraviesan algunas familias en el Roncal, un valle navarro situado a 20 kilómetros de la frontera con Aragón. En esta zona hay disidencias con respecto a la lengua en la que quieren que se impartan las clases y ciertas actividades de corte lúdico y cultural. Pueden acceder a esta pieza en nuestro periódico en papel o a través de abc.es. Y hasta aquí las noticias de hoy, pero antes de irnos, recordarles, como siempre, que pueden escuchar las noticias de ABC siempre que quieran en las principales plataformas de podcast, como iVoox o Spotify. También se lo pueden pedir a sus altavoces inteligentes y, por supuesto, pueden acceder a este boletín desde nuestra página web, abc.es. Gracias por ver el video.